Todo perfecto, presente ese nombre de colegio Bueno, soy Rodrigo Farias, el baterista de la banda Kangal ¿Usted? Yo soy David Páez, el guitarrista rítmico de la banda Nuevo guitarrista Integrante nuevo Integrante nuevo Si, si, guitarrista nuevo, yo soy Valentin, Valentin Deca, el cantante ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo, Valentin? ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos sobre la fecha Bueno, la fecha hace bastante la veníamos pensando Me hablo Emi, de Dr. Satan, que es una banda de horror, punk Y bueno, me ofrecio de tocar esta fecha en Mcgown Y está bueno además por la temática, digamos, de la fecha Somos todas bandas con un look bastante particular Nos lookeamos para subir al escenario Así que, bueno, acepté Y es una fecha con estilos varios, digamos Nosotros hacemos black, trash Los chicos hacen horror... Hay dos bandas de horror, punk Una viene de Rosario Y hay otra banda que hacen rock gótico Así... Tenebra sex Tenebra sex ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros ese día en Mcgown? Bueno, un montón de gente básicamente pinta Sí, 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 un buen show Un buen show arriba de las tablas Algo, no sé, algo... No suele haber muchas fechas con bandas así... Además que suenan bien Porque podés pintarte mucho Y arriba del escenario das lástima Pero no, no, no Son muy buenas bandas de... De Lander... De Lander Cordova Y bueno, en este caso de Rosario Tienen por lo menos el material que tienen Su video de internet suena muy bien Así que... Eso, que vayan Que va a estar bueno Perfecto ¿Y hay alguna banda en particular Que se pinta mucho y da lástima? Como lo dijiste así con mucho envión No, no, no No, no, no No hablé nada en particular Dije que puede ser que te le tires mucho de pro Y al final no Pero no, no En este caso, en esta noche Vamos a ser todas buenas bandas Así que... Y va a haber mucha birra Así que... Están invitados Claro Si no te hidrata Es... Complica Pero yo digo... La música primero llegó Después el resto Lo que pasa es que si tomamos un par de birra Esa es la música mucho Vamos a preguntar Vamos a hacer la típica pregunta ¿Quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos a preguntar como eso No vamos a terminar más Y el huevo Porque si hubo una gallina Salió con los ojos O sea, todo ¿Y de dónde salió el huevo? De alguna célula Es la hora de la ciencia ficción Bueno, chicos Los reptiloides Háblemos un poquito de la fecha Sí Seguimos con lo de la fecha ¿A qué hora empieza? Bueno Este... La fecha A las... A las 22 horas 22 horas Sí A las 22 horas empieza Y... Ahí le peguemos Hasta las 2 Más o menos ¿El precio De las entradas? ¿A cuáles están? Bueno Está cotiza en euros Como dice mi amiga No, no, no Eso es lo mejor Porque la entrada es libre Y gratuita Así que eso también ayuda mucho A las bandas Perfecto La entrada es libre y gratuita Y la actuación de la banda ¿Cómo es? ¿De la misma forma? ¿Cómo? ¿Me repito? La actuación de la banda ¿Es de la misma forma? Eh... Sí Sí, sí No entiendo Y la pregunto Pero sí Libre y gratuita Estábamos hablando Ah Sí, 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 sí Todo El alcohol no Pero... Chicos, obvio Vamos a un bar O sea La onda que no es gratis El alcohol Pero tenemos Cuatro buenas bandas En escena Tenemos Una de Rosario Tres de Córdoba Y va a ser un show increíble Los chicos zombies Es algo de zombies Era No me acuerdo El nombre de la banda Esta de... Ahí te digo Sí, sí Venganza zombies Algo de zombies Era, ¿viste? Así que bueno Vamos a tener Un buen recital ¿Cuáles son los próximos pasos De la banda? Después de este show Y bueno Básicamente Estamos Digamos Como la otra vez Cuando vinimos Estamos hablando De cómo habíamos Grabado Y todo eso Que bueno Hiciste un montón de preguntas Fue interesante Eh... Ahora estamos básicamente Buscando fechas Y tratando de tocar Lo más que podamos Por muchos motivos O sea Más allá de La difusión Y todo eso La experiencia Arriba del escenario Porque Eso también se va Logrando con el tiempo Y no hay otra forma De hacerlo que tocando Así es Algunos Algunos hemos tenido Otra experiencia De tocar en otras bandas Y muchas cosas Hay otros Otros miembros de la banda Que son más jóvenes Y que no han tocado mucho Pero bueno Pero que eso Hay que tomarlo Como una diversión Y disfrutarlo también O sea Subirse al escenario Tocar Disfrutarlo Y eso A la gente le llega Si lo estás pasando bien Arriba del escenario Y te divertís vos La gente pasa también Una buena noche Digamos Y tocar mucho Tocar lo más que podamos Y dar un buen espectáculo En vivo ¿Tienen alguna fecha ya A partir de esta Del 4 de febrero? Sí Quizás en Baco Bar Que todavía No está al 100% confirmada Teníamos una posibilidad De tocar a San Juan Que tengo que hablar Con el organizador Del evento A ver si se da Y por ahora Son esas las dos Las dos posibles fechas Después de esta Las próximas Claro Bien Perfecto muchachos Repetime Horario Horario de atención Al cliente No Horario de que comience La fecha Lugar De vuelta Vamos a nombrar A Macadam Rock Bar Y el orden de la banda Ya está previsto O directamente En el evento No, no, no El orden de las bandas Se sortea Es un método Que siempre tienen las bandas Se sortea ese día Y bueno El lugar es Macadam Obviamente A las 22 horas Y la entrada Es gratuita Para todo el público Así que No se van a arrepentir Vengan por Por favor Chicos Así están Viernes que viene Saben Entrada Libre Y gratuita Siempre tengo problema Con lo gratis Se ve que hay muchas Que no son gratis Lo cual No estoy acostumbrado De decir que algo es gratis Bueno chicos Nos vemos el próximo viernes Desde las 22 Que van a estar Todas las bandas Muchas gracias por venir Chicos Por acercarse a Insomnia Muchas gracias a ustedes Que siempre están Con la predisposición Para todas las bandas De Lander Los esperamos Una próxima vuelta Cuando se estén Por ir al San Juan Cuando estén sacando Material nuevo Los esperamos aquí En Insomnia Y ahora vamos Con un tema de la banda Con un tema de Kangal Buenísimo Buenísimo ¿Qué tenemos Cristian? ¿Qué tenemos de Kangal? Pueden presentármelo Si quieren El cantante Ahora va a hablar El guitarrista nuevo De la banda Se va a presentar Él Y va a presentar También la canción David Dale A ver David Hola Estaría bueno que suene Ahora Dissected Freak Perfecto Si tenemos el tema ¿Verdad? Lo tenemos Vamos con el tema De Kangal Y Feeful of Fear Bien Bien Perfecto muchachos Muchas gracias por venir Y bueno Nos vemos la semana que viene Todos en Macan A ver la banda Las bandas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!